Lo matamos antes de que se curara Vamos a ver que pasa aquí ahora, gente Siguiente fase No, espera, era... Vamos a ver, vamos a ver De alguna forma, otra forma en Jerobo o algo así Ahí viene la helicóptero a evacuarnos, así que... Vamos a ver que pasa ahora Vale, persigue a Sephiroth Vamos a tener un encuentro Cloud 1 contra 1 contra Sephiroth o algo Porque los demás se han quedado atrás Primero vamos a ir al banco Vamos a ir al banco a curar nuestra trope Y he gastado, sorprendentemente, todas las pociones, ultra pociones Y todo eso que me venía sobrando durante toda la aventura Le he dado un uso acojonante ahora Le he dado un uso acojonante ¿Por dónde vas? ¿Qué pasa, Mr. Servión? Vamos cerca del final, supongo Supongo estoy bastante cerca del final, digo yo Vamos a perseguir a Sephiroth y a ver qué pasa por aquí Porque un combate 1 contra 1 estaría de puta madre El objetivo no nos lo marcan en el helipuerto Sino que nos lo marcan aquí al fondo por detrás Así que vamos a echarle un ojo, a ver Otro banco y otra esta de pociones Nos están queriendo decir algo De hecho voy a guardar la partida Por si acaso Nos están queriendo O sea, nos han puesto dos bancos cerquísimos Nos están queriendo decir que Sí que vamos a tener un combate 1 contra 1 aquí Ese banco nos ha indicado Que va a ser otro combate contra vos O eso creo Sephiroth que se está llevando al Genova O Sephiroth, como lo ha llamado Para España es Sephiroth, supongo Se viene O no se viene No me digas que va a huir sin más El número 2 ¿Recordáis que Midgar en el sector 7 A Tifa conocía que eran vecinos De hecho A alguien con... Y creo que era el del número 2 también Puede ser, ¿no? Alguien con un tatuaje con un número Y creo que era el número 2 O sea, que ese era el vecino de Tifa No recuerdo si era justo el del número 2 Pero no Parece que Lo que yo pensaba que iba a pasar Que iba a ser Combate 1 contra 1 contra Sephiroth Me han dejado con las putas ganas Vamos a ver si hay algo aquí arriba No, no hay absolutamente nada Salvo las vistas Porque no puedo seguir subiendo No hay nada más que las vistas Así que vamos a aprovechar A mirar La ciudad de Midgar Desde el edificio principal de Sinra Ese es el reactor número 6 O sea que A la izquierda debería estar el sector 5 Si no me equivoco Ese es el reactor número 7 Entonces El sector número 7 Que está a la derecha Del reactor número 7 Que está destruido Porque Sinra tiró la placa Ya sabéis Entonces A la izquierda del reactor número 7 Está el sector número 6 Completamente tapado parece En plan, no hay mucha ciudad por arriba Porque Recordad que Dejaron la construcción inacabada Ahí es donde está La autopista de Ruiz Y demás Bueno, no voy a decir eso Porque creo que Se mezclaba un poco con un spoiler Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa por aquí Vamos a ver qué nos comentan Lo único que ha perdido Sus gafas o algo No Así que las tienen ¿Qué es esto? ¿Nemesis? ¿Ha venido Nemesis a tirar el helicóptero? No Ha venido Sinra a tirar el helicóptero Y creo que sé Quién es el que está en ese helicóptero Vamos a ver si lo han cambiado Ojalá P.V.P. ¡Oh, el reno! ¿Es diferente a quien? No, no es diferente a quien ya esperaba Personaje misterioso número 1 Están ahí reno y ruda de los turcos ¿Y quién será el personaje misterioso número 1? Se estuvieron diciendo en capítulos anteriores Que tenían que llamar al vicepresidente Pero nunca habíamos visto A quién era ese vicepresidente Rufus Sinra El hijo del presidente Sinra Que llega justo para llorar la muerte de su padre Como mola la gabardina, tío Está guapísima P.V.P.P.T. Bien Yo soy fuera de los turcos Escoltaría al vicepresidente Y tal Enfrente de la avalancha Pero bueno Aún no es tan bueno ¿Vo a la gente del herido de la unión al超ó? ¿Por qué te has visto Aris a la casa? Vuelve a la casa ¿Qué es eso? Si por culpa de Bart Casi 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 ¡Vamos a buscarme! ¡Vamos! Si, si, hazme irme a la puerta. ¡Vamos, Vallejo! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vallejo! ¡Ahora! ¡No, no! Voy a pelear, ¿no? No me digas que va a ser una cinemática. Va a ser una cinemática en serio. Tiene que ser un combate contra vos, ¿no? Sí, de primera clase. Si, bueno, lo que tú digas, cabrón. Si, si no, ¿no? La primaria de su After Massage. Está bien, pero... Hay que irnos a uno. Tiene que ser un uno contra uno. Vos hombres. Aquí tiene que... Eso es lo que nos ha dado. No tengo ninguna forma de curar a Cloud Puede que muera Puede que muera porque no tengo ninguna materia de recuperación en Cloud Puede que muera ¿Qué? Ok No me esperaba esa cinemática justo ahí No tengo ninguna forma de curar a Cloud salvo con objetos que curan muy poco Y tengo que cargar BTC Vale, hace counters todo el rato Rufus Vamos a matar al perro Parece que hay que pegarle primero al perro Si no, Rufus hace todo el rato counters La verdad es que me ha quitado ya más de mil de vida Y no tengo forma de curarme rápidamente No tengo... Vale, vamos a hacer otro enfoque Bio más más en Rufus ¿Le afecta el bio? Dime que le afecta el bio Y puedo correr Le afecta el bio Puedo correr todo el rato No he venido... Oh, me va a tirar magias el perro Si corre todo el rato Mientras tengan eso del domador y bestia Rufus hace contraataques ¿Qué? Mierda He venido sin preparar las materias Esto va a ser muy jod... Va a ser imposible sin materia de recuperación Cura más más ¿Qué dices? ¿Qué hijo de puta? Te va a matar al perro cuanto antes Necesito meterme prisa Ah, voy a morir... Eso, por no tener la materia de recuperación Para la siguiente me la pongo Puedo tirarme elixires Pero me gustaría guardarlos Me voy a tirar un elixir Y voy a empezar a pegar En algún momento hay que usarlos, ¿no? Mejor momento que ahora no va a haberlo No, le iba a hacer un contraataque con la contraorden ¿Qué dices? Tengo bio más más en Rufus Y bio más más en el perro O sea que el daño... Pero se tiran... Es que se tiran cura más más Debería tener alguna materia para silenciarlo o algo Al menos ya tengo daño por segundo en ambos enemigos Mientras dure el bio, claro Que Rufus está a punto de pasárselo Y es que le van curando No tengo ninguna materia ofensiva tampoco equipada con Klaus Eso es una putada Fuck A ver si cuando pargue el límite me puedo cargar al perro o algo De momento el bio está haciendo... El bio está haciendo su trabajo No puedo hacer otra estrategia porque es que no tengo... No me puedo curar O sea, tengo que hacerlo a lo... Un poco guarro Podría utilizar objetos No estoy utilizando esos objetos en ningún momento Voy a utilizar objetos también Va a ser mejor que atacar físicamente y comerme un montón de golpes Mientras el bio más más esté haciendo efecto en el perro Estoy bien Vale, vamos a utilizar objetos de estos A ver cómo funcionan 250 Bueno, no ha sido gran cosa eso, eh Tenemos el límite casi cargado Unidades aéreas ovestades Interceptan las... Vienen refuerzos de avalancha Vienen refuerzos Si te está curando el perro, cabrón What the fuck? Ah, totalmente inesperado eso Parece que el refus este es... Es importante, el colega Vale, vamos a probar con algún otro objeto A ver si hay alguno que funcione ¿El cóctel molotov? No ha quitado mucho el cóctel molotov tampoco Son ítems de muy del principio del juego, supongo Tengo el límite cargado Tengo el límite cargado Vamos a... Esquivar esto Límite Mientras tengo vida todavía Que no me lo corten Estoy a punto de morir, eh Vencemos al perro Vale Ahora no debería curarse Rufus Porque era el perro el que lo curaba Lo malo es que yo no me puedo curar a mí mismo Prácticamente no va Uh, vaya turbo se ha metido ahí Rufus es bastante bueno Hostias, que rápido Vale Vale Ah, me voy a tirar todos los elixires Es que he venido sin preparar, o sea He venido sin preparar Vale, esto no para el tiempo del todo Así que tengo que darme prisa Elixir Eso debería haberle hecho counter Debería haberle hecho parry Y él me hace parry a mí Que hijo de puta Ah, voy a seguir con la misma estrategia Ahora el perro no puede curar Hacerle cura más más O sea, que puedo Meterle biomas más Y Y meterme prisa E intentar hacerlo Lo malo es que me va Me va a cortar el biomas más Vamos a intentarlo Me lo va a cortar Estaba claro Mi tempo para meter el biomas más Va a ser cuando haga recarga O cuando haga el disparo láser En cuanto lo haga Tengo que esquivarlo y No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo ya Vamos a intentarlo Me lo ha cortado Ah no No me lo ha cortado Si que ha salido Vale Ahora tengo el combate a mi favor Con ese biomas más Y con el prisa activo Cuando recarga hace Parry Ok Pero el biomas más está trabajando El biomas más está trabajando ahí Menos mal que siempre lo lleva equipado Y justo Por fin encuentro un enemigo vulnerable A ese biomas más Piro más más A ver si cura Bueno, daño reducido Pero igual Maneras exclusivas Ok Igual le he quitado algo No tengo el PC Le he intentado hacer el parry Y me lo ha hecho la misma Tengo que renovar mi estado prisa Se le ha pasado el biomas normal ya Renuevo mi prisa Y le tiro biomas más Ahora Prisa Hace counter acá Ataque físico Da igual como lo haga Debería buscar el El modo Vamos a hacer biomas Que se Castea más rápido Es resistente ahora Al envenenamiento Ya no va a funcionar Estar envenenado Todo el rato Tengo que buscar otra forma Parece que se lo cuela una vez Está bien programado Para no abusar de esa mecánica Con la magia Le puedo ir quitando algo de vida O sea Todavía no Todavía tengo Esperanzas de De ir bajándole O una forma Mejor dicho De ir bajándole Necesito renovar prisa Necesito renovar prisa Ahora mismo Si no te hubiera equipado prisa Sería muy difícil Cargar la BTC Extremadamente difícil Porque Cada vez que lo voy a pegar físico No sé si es que lo pego siempre En mal timing Pero me hace un parry Así que no puedo No tengo casi forma De cargar la BTC Turbo Ether Me voy a seguir tirando Los objetos Bueno ya Se me ha desconectado El mando No No puede ser Me van a matar Oh me van a mal Me van a matar por Espera No funciona Ahora Digo si me matan Por el mando Me caería Toda su puta madre Tenemos el límite Y es hora de utilizarlo Ahora Estoy a punto de morir Me tengo que curar después de esto Vale Lo tenemos prácticamente muerto Muerto La clave era cargar al límite Ahí El límite ha sido casi media vida Muy bien Muy bien Y eso no tenía materia para curarme Pero he gastado Lo más grande en objetos He gastado un montón de elixires Como siempre El malo malísimo huye Aunque este es el malo malísimo ahora Era el presidente Sintra Hasta no hace mucho Pero ese sí que está Ese sí que está fiebre Cloud ¿Siempre te pasa esto? ¿Cuántas veces se va a caer Cloud en el juego? Ya van cinco veces Por lo menos ¿Qué le va a pasar esto, tío? Ya van cinco veces Vale, parece que Rufus se va No Yo lo hubiera rematado a Cloud Pero bueno Se cae Tifa vuelve A por nosotros Esto ha pasado muchas veces Demasiadas veces Pero bueno Hemos tenido dos combates Contra vos De momento en este stream Y dos combates Contra vos Que hacemos a la primera Sin preparar una puta mierda Sin materia Sin nada Está normal Así que Igual este ha A medio costado Pero una vez He tenido el límite Se ha podido hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!